MIRAS DE BLASTER Gatillos de blaster Silenciadores de blaster Tengo todo para su blaster Excepto un blaster entero Pero veo que... Me alegra que no haya terminado en las manos equivocadas La Sip Sip ¡Gracias! ¡Gracias! Parte de mi deber es protegerte, así que insisto en encargarme de esto. No hago nada gratis, colega. ¡Gracias! Yo me encargo. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! Justo lo que esperaba. Este va sin cacardo Solo porque eres tú ¡Suscríbete! Los negocios son así ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, Luke, pero apenas comenzamos. ¡Adelante! El generador de energía debe estar totalmente funcional para alimentar el defensor planetario B-150. Es la única arma poderosa que tenemos para darle este destructor estelar. ¡En el blanco! ¡Détengo! ¡Eso! ¡Cuenta largo, Escuadrón Rogue! Luke, debes detener a esos AT-AT. La base no resistirá más. ¡Estamos acabados! ¡No se puede hacer más! No te preocupes, Sergio. Nos encargaremos de esos AT-AT. ¡Sujétate! Muy bien, chicos. ¡Atentos! ¡Tenemos que derribar a esos chicos malos! ¡Prepárense para la acción! ¡Prepárense para la acción! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, Luke! ¡Lo hiciste! ¡Qué bueno que terminó! ¿Luke? ¿Me copias? La situación se está poniendo fe aquí y hay tres AT-AT más en camino. Tienes que derribarlos. ¡No cantes victoria aún, Wedge! ¡Prepárate! ¡Bajamos abajo! Creo que sobreviviremos. ¿Por qué te sorprende? Nuestra situación no es para nada favorable. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Quieres protopatatas? ¡Tengo muchas! Están llenas de proteínas y fritas. ¡Son deliciosas! ¡Aunque pueden hacerte explotar! ¡Clarar! ¡Piezas de crucero, compra y venta! ¡Sujétense, será agitado! ¡Ven! ¡Saldremos de esto! ¡Ya verán! ¡Nos persiguen más casas, Ty! Pero hay menos que antes. Es un progreso. ¡No quiero estar aquí todo el día! ¡Debemos huir de esos destructores estelares! ¡Ay, no! Debemos hacer que dejen de seguirnos, así que... ¡Hay que disparar a sus platillos satelitales! ¡Y a sus torretas! ¡Esas cosas tienen mucho alcance, créeme! Los cañones láser comunes no les harán ni una bolladura. Tienes que dispararles con un torpedo de protones. Tienes que dispararles con un torpedo de protones. ¡Pepaos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No puedo creer que hagamos esto! Esto tampoco estaba en mis planes del día, princesa. ¡No puedo creer que hagamos esto! 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 ¿No puedo creer que hagamos esto! ¡No puedo creer que hagamos lo que hagamos lo que hagamos! para esto. ¿Qué hay del ataque de los droides contra los Wookiees? Oh, perdón. Seguro que ya está saltando. Tengo un reluciente blaster y todo. Déjenme salir. No estoy chorrando. Me entró gastivada a los ojos. ¿Por qué no fusiona este elevador infernal? Tupers, necesito recursos. Tupers, necesito recursos. Tupers, necesito recursos. ¿ Junto son los que tenía el viejoAC? ¿Ven? ¡Ato! ¡Prepárate para tu eliminación! ¡Ato! ¡Prepárate para tu eliminación! ¡Vejo! ¡Acabamos de tomar la ciudad! ¡No tenemos que pagar por nada! ¡Vaya! ¡Fantástico! ¡Ey! ¡Unde Jarrick! ¿Quieres jugar? ¿Quieres que vuelva a destrozar a tu Grintash? ¡Me amenazas! ¡Adelante! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Cuanto silencio. ¿Cómo es que tenía el viejo Ben? Obi-Wan te enseñó bien. Has controlado tu miedo. Ahora, libera tu ira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo recordar todo lo que me enseñó Yoda. Sin ira, sin miedo. ¡Vamos, Artú! ¡Tras él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disculpa, pero en la granja húmeda no había de eso. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién necesita tantas capas? ¡El gran Peter está por aquí en alguna parte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Lo siento, amigos! No hay señales de él ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Recibo sus droides rotos! ¡Mis precios son mejores de los que ofrecen los Yawas! ¡riageco! ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!